China envió comandos de patrullaje aéreos y marítimos a la isla de Taiwán y afirmaron desde Pekín que se trata de una medida necesaria en contra de toda esta influencia que está teniendo Estados Unidos en el territorio taiwanés que China considera suyo. Taiwán habría denunciado con Estados Unidos que China invadió su territorio y su espacio aéreo y marítimo. China por su parte acusa a Estados Unidos de ser un completo hipócrita porque por un lado están apoyando la política del gigante asiático de una sola China que incluye a Taiwán dentro de su territorio, pero por otro lado Estados Unidos está apoyando a los separatistas en la isla de Taiwán, obviamente con el objetivo de independizarse. Desde China también afirmaron que jamás se tuvo en la mira un ataque real en contra de la isla de Taiwán y que este patrullaje aéreo y marítimo por parte de China en los alrededores de Taiwán tiene el objetivo único de mandar un fuerte, claro y contundente mensaje a la relación tan estrecha que tiene Estados Unidos y la isla de Taiwán. Muchos expertos en geopolítica están manejando la tesis de que China está observando cuidadosamente todos y cada uno de los detalles que están sucediendo entre Rusia y Ucrania. Esto con la mirada en el futuro por si en el dado caso de que China finalmente se decida invadir a Taiwán, el gigante asiático esté de alguna forma preparada para todas las sanciones que le llegarán desde Occidente. Eso es precisamente lo que está analizando China en este conflicto en el este de Europa. ¿Cómo reacciona Occidente y cuáles son sus armas económicas, políticas y comerciales en contra de los países que se salen del status quo? Taiwán hizo la denuncia a Estados Unidos de que más de 30 aviones militares del gigante asiático atravesaron el espacio aéreo y marítimo del sureste de Taiwán. Ciertamente hoy en día es muy complicado que China logre invadir a Taiwán, esto por la complejidad que tendría invadir una isla para el gigante asiático que carece actualmente del poderío militar para realizarlo. Pero también el propio Estados Unidos desde el Pentágono han dicho que en los próximos años China tendrá de sobra la capacidad marítima y aérea para invadir a Taiwán. ¿Pero tú qué piensas de todo este conflicto en el Indo-Pacífico? ¿Estás a favor del gigante asiático y piensas que hay una sola China en la que Taiwán es parte del gigante asiático? ¿O apoyas a Estados Unidos que dice deben de respetar la decisión autónoma de los pueblos en todo el mundo? Y nada más te voy a decir un dato muy sobresaliente, si hoy en día Estados Unidos se está haciendo todo esto por Ucrania que es básicamente exportadora de granos, imagínate lo que haría para defender con Taiwán que es el país que produce más de la mitad de microchips que usamos para cualquier aparato electrónico y tecnológico en Occidente, solo piensa en ese detalle. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo y para la segunda noticia del día de hoy nos trasladamos desde el Indo-Pacífico ahora a toda esta región del Golfo y es que Irán hizo una denuncia de que decenas de aviones cazas israelíes simularon un ataque en contra de sus instalaciones nucleares y es que contextualmente tenemos que decir que Israel en la actualidad en este preciso momento está realizando ejercicios militares a grandísima escala y han sido los más importantes que ha hecho Israel desde su conformación como país estos ejercicios militares van enfocados obviamente en plantarle y sembrarle miedo a Irán y por supuesto que es consecuencia de este conflicto histórico entre Irán e Israel aunado al movimiento Hezbollah el presidente israelí Ebrahim Raisi hizo la amenaza escuchen bien de atacar directamente a las fuerzas armadas iraníes esto enfocado al centro del régimen sionista pero dejó claro el presidente israelí esto únicamente en el dado caso de que se realice el más mínimo intento por parte de Irán de atacar a Israel o a todo lo que tenga que ver con este país por otro lado el líder de Hezbollah afirmó que Irán podría también estar tomando represalias en contra de Israel si sigue atacando posiciones iraníes en territorio sirio y después de todo esto seguramente llegaron a la conclusión que yo llegué y es que esta noticia de que aviones cazas israelíes sobrevolaron las instalaciones nucleares de Irán parece ser más una provocación por parte de Israel para que Irán atacara a estos cazas y entonces ellos tener un pretexto perfecto para atacar a Irán y ganarse el consenso de todo occidente para que realizara un confrontamiento directo o una intervención militar en contra de Irán y es que también hay que decir que Israel cuenta con todo y el completo apoyo por parte de Estados Unidos pero no de todo occidente en su conflicto contra Irán porque dicen es precisamente este tipo de conflictos entre Irán e Israel lo que está promoviendo una política nuclear de Irán y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy que viene desde el medio Reuters y es que afirmaron que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden estaría dispuesto a entregar a Ucrania drones MQ-1C Grey Eagle capaces de portar hasta cuatro misiles de mediano y largo alcance con estos drones obviamente Ucrania podría atacar la retaguardia de todos los militares rusos en territorio ucraniano y también Joe Biden según el medio Reuters dijo que aunque Estados Unidos se esté enviando más poderío militar a Ucrania y sobre todo con mayor capacidad de alcance pero además mucho más sofisticado Joe Biden dejó en claro que ni Estados Unidos ni ningún país del bloque de la OTAN quiere un confrontamiento directo con el Kremlin en este sentido de apaciguar las aguas y que este envió por parte de Estados Unidos con mayor capacidad no eleve las tensiones entre Rusia y occidente a una tercera guerra mundial también hay que recordar que Joe Biden acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda o asistencia militar a Ucrania por 700 millones de dólares Rusia obviamente se ha manifestado al respecto y ha manifestado sobre todo su preocupación por el envío de poderío militar estadounidense de alta capacidad y de última generación claramente porque estos misiles que está enviando a Estados Unidos en un dado caso podrían llegar a territorio ruso sin embargo en este sentido Antony Blinken dio una conferencia de prensa el secretario de estado de Estados Unidos y afirmó que Ucrania se comprometió con Estados Unidos a no utilizar todos estos misiles de forma ofensiva contra Rusia sino más bien defensiva de Rusia es decir que Ucrania no tiene supuestamente intenciones de alcanzar territorio ruso y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que tiene que ver con la cumbre de las américas y es que desde la casa blanca afirmaron que necesitan Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de las américas que se llevará a cabo en la ciudad de los ángeles en este sentido la casa blanca hizo un llamado al presidente mexicano para que no falte por ningún motivo a esta cumbre ya que repito Estados Unidos lo necesita ante la demanda de méxico de que Estados Unidos invitará a todos y cada uno de los países del continente americano y que no dejara fuera a ninguno Andrés Manuel López Obrador se planteó la posibilidad de no asistir a la cumbre de las américas que repito se llevará a cabo en la ciudad de los ángeles california esto de alguna manera para manifestar el apoyo a estos presidentes y países que no serán invitados a la cumbre de las américas realizada en Estados Unidos por su parte alberto fernández el presidente argentino ya ha confirmado su asistencia a la cumbre y por su parte jair bolsonaro el presidente brasileño afirmó que quiere asistir a la cumbre pero que además quiere una reunión cara a cara con joe biden para hablar sobre los temas que le competen a brasil y eeuu y es que varios mandatarios de sudamérica estarán aprovechando toda esta situación para buscar un acercamiento y negociar con eeuu y de alguna manera tener una política mucho más directa con el gobierno de la potencia mundial la casa blanca por su parte dijo que no invitará a venezuela a nicaragua y tampoco a cuba debido a que carecen ya de democracia y esto tiene que ver con que los presidentes se han perpetuado en el poder es esta razón lo único que impide que se invite a estos países el atentado que están realizando contra la democracia y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que el jefe del cibercomando estadounidense habría reconocido que eeuu ha realizado operaciones en contra de rusia luego de su invasión a ucrania y es que según el medio oficialista rt altos funcionarios estadounidenses y altos cargos del cibercomando también estadounidense habrían estado en suelo ucraniano desde diciembre hasta febrero este tipo de acciones son precisamente las que rusia cataloga como intervencionistas y como las que pueden hacer que este conflicto escale de un conflicto regional entre rusia y ucrania a un conflicto mundial y a una tercera guerra mundial entre rusia y la otan y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que desde turquía el presidente turco erdogan acaba de anunciar oficialmente que su país va a realizar una misión especial militarmente hablando por supuesto en siria con el objetivo de limpiar por completo todas estas zonas que están repletas de terroristas esto sobre todo porque estas localidades están limítrofes a territorio turco y dice erdogan se está poniendo en peligro y en riesgo la seguridad nacional de turquía eeuu hay que decirlo no está para nadie de acuerdo en esta política militar que está realizando turquía en contra de siria inclusive los aliados de la otan se manifiestan en contra de estas políticas militares de turquía y es precisamente esta razón por la que turquía está tratando de utilizar el tema de suecia y finlandia y su entrada al bloque de la otan para negociar precisamente este tipo de desacuerdos y acuerdos a la hora de lanzar su operación militar en contra de este territorio sirio que dice erdogan está repleto de terroristas pero tú qué piensas de todo esto crees que turquía está haciendo esta negativa para que entre suecia y finlandia al bloque de la otan para tener argumentos con los cuales negociar con todos los países del bloque de la otan déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del vídeo del día de hoy les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto del vídeo y pedirles por favor que compartan este vídeo en todas y cada una de sus redes sociales que me regalen su opinión en la zona de los comentarios que me regalen un like y además les recuerdo que si están viendo esto en facebook no se olviden de seguir y de darle like a la página además si están escuchando esto desde spotify no se olviden tampoco de seguir al podcast y si están viendo esto desde youtube tampoco olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo de geopolítica y de otras cuestiones a mi canal además como siempre lo hago les quiero agradecer muchísimo porque este proyecto sigue siendo posible únicamente y absolutamente gracias al apoyo de todas y todos ustedes así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente vídeo de geopolítica hasta la próxima